La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Ocupación temporal de la tierra, una entrega disfrazada de la patria, Don Roberto de la Rosa. Figura de ocupación temporal refleja una rapacidad desmedida, PRD, PRI, se muestra moderado. Entrada de capital extranjero en el sector energético nos deja en defensos a los nacionales, Cana Sintra. Marchan organizaciones campesinas en el DF en contra de reforma energética. Reconoce gobernador del estado aportación de empresarios para el desarrollo de Zacatecas. Busca PRI, convertir en deuda pública pasivo laboral de Pemex por un billón de pesos. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. Gracias. 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 Gracias.